El río Suquía Acá estamos en el río Suquía en una parte nueva tiramos con el señuelo de goma de pescadito mire el semejante bar que se prendió lo atacó el pescadito ni una tarucha que pedazo de bicho ponelo así tincho para que vean mire que pedazo de bicho para toda la gente de Punto Pesca Punto Pesca vamos a firmarle la última parte de ahí esto se lo dedicamos para Pepe Pompín y para toda la gente para Tomás también que no quiso venir no quiso caminar para todos ustedes